¡No eres malo que estoy trabajando! ¡José, tienes un pitillo! ¡José, tienes un pitillo! ¡Que te mato! ¡Que no te doy pitillo, hombre! ¡Que no te doy pitillo! ¡Cómprate pitillo! Siempre estás pidiendo pitillos a la gente ¡Cómprate tus propios pitillos! ¡Pero, José! ¡José, tienes un pitillo! ¡José! ¡José, un pitillo! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Que no te doy pitillos, hombre! ¡Cómprate tus pitillos! ¡Déjame en paz! ¡Rata de mierda! ¡Cómprate pitillos, hombre!